Voy a cambiar de cámara y vamos a comenzar haciendo ese ejercicio, ¿sí? Listo. Vamos a ver. Dice que es 56 sobre 7, 33,25 y esto está en millas, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el ejercicio, ¿sí? Muy bien. No hay mucho que trabajar, chicos. Muy bien. Lo que tenemos que ver es cuánto, más o menos, en dónde está mi ejercicio. Para eso voy a dividir el 56 para 7, ¿no es cierto? Me va a salir 8. Fácilito. Ha sido 8 en X y 33,25 en Y. Si yo pongo de 10 en 10, ¿no es cierto? Estos son 10 y estos de acá son 10, 10 y 10 y acá 10. El 8 va a estar más o menos por aquí. Y aquí vamos a tener 10, 20, 30 y 33 más o menos por aquí. Entonces yo voy a tener este vector de aquí, ¿no? ¿Sí? Porque los dos son positivos, ¿no es cierto? Sí, sería esa, eso de ahí. Si es que el 1 fuera negativo, pues posiblemente se hubiera por acá o por acá o por acá. Bueno, no importa, ahorita es este que tenemos aquí frente a nosotros. Listo. Entonces, mis queridos chicos, vamos a comenzar con esto. Si yo me doy cuenta, yo voy a sacar aquí a un lado mi triángulo rectángulo. No necesito que sea perfecto, ¿no es cierto? Solamente necesito que podamos darnos cuenta de este ángulo que es este de aquí, ¿ok? Este va a ser el valor de X que es 8. Y este va a ser el valor de Y que es 33,25. ¿No es cierto? ¿Ok? Y la pregunta que te hacían era cambiar a coordenadas polares, ¿ok? Estas son las rectangulares de X y Y, cambiar a coordenadas polares. Esto es muy sencillo porque necesitamos el... La hipotenusa o también también llamado módulo del vector, ¿ok? Necesitamos esta hipotenusa y necesitamos este ángulo. Este ángulo vamos a llamarle ángulo. Teta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo sacamos la hipotenusa, señorita Paguay? Le madrugué. ¿Puede repetirme la pregunta? ¿Cómo sacamos la hipotenusa? C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ya, casi, casi, pero no. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿No es cierto? Sí. Sí. Si le ponemos en nuestro idioma hipotenusa al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y a lo que es lo mismo, la hipotenusa es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Eso, señor Chávez, baile de la emoción. Ustedes piensan que no les veo. Sí les mostré cómo doy clases yo, ¿no es cierto? ¿Sí les mostré? ¿Sí les mostré? No les mostré. Sí les mostré. Yo tengo dos cámaras. En la una, más bien dicho, yo tengo dos pantallas. En la una veo lo que estoy haciendo y en la otra les veo a toditos. Todos y cada uno de ustedes. Así que como el señor Chávez está escuchando música y por eso está así. ¿No es cierto? ¿Qué música está escuchando el señor Chávez? ¿Se les cuenta? Raplis. Así. A mí me fascina el hip hop. Ok. Pero eso no le garantiza que va a ganar el año. Déjame decirlo. ¿Qué? Continuemos ya. Ok, ya. Les decía, chicos, que vamos a trabajar con la hipotenusa, ¿no? Ok. Decía X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces tenemos 8 y 33.25. ¿No es cierto? Entonces, H es igual a la raíz de 8 al cuadrado. Vamos a ponerle 100 paréntesis. Más 33.25 al cuadrado. Ok. ¿De dónde H me sale igual a qué? Vamos a usar nuestra tan bien amada calculadora. Ok. 8 al cuadrado más 33.25 al cuadrado. Cierro paréntesis. Me da igual. Ya. 34.20. Ok. Ahora. Al hacer esto, chicos, yo me salté todos los pasos de aquí. ¿No es cierto? ¿Quieren que haga paso por paso? ¿No? No. ¿O sí? No. Sorry. Ok. Ya. Entonces, el 8 al cuadrado más este del cuadrado, bla, 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 bla. Me sale como resultado 34.20. Ese es el valor de mi hipotenusa, ¿no? 34.20. ¿Sí? Por favor. Yo sé que muchos dicen, ya Simón, sí, sí entendí. Sí entendí de dónde sale esto. Pero si alguien no entendió, por favor, escríbame por interno y dígame, profe, yo no entendí. Y le hago, con todo gusto le hago paso por paso para que vea de dónde sale el 34.20. Ok. Ya. Muy bien. Entonces ya tengo esto de aquí. Ahora, ¿Qué es lo que necesito? Pues calcular el valor de este ángulo. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí voy a usar funciones trigonométricas. Puedo usar cualquiera de las tres, chicos. Usted va a usar una sola, pero ahora, como me siento generoso, yo voy a usar las tres. Ok. Y va a ver que de las tres sale el mismo resultado. Entonces, yo voy a usar el seno del ángulo teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es cómo funciona. Ok. Así que usted tiene que ver que diga cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿No es cierto? Entonces, si usted se ubica en este ángulo, ¿Cuál será el opuesto? Allí. ¿No es cierto? El que se le opone, ¿No es cierto? El que cierra el ángulo, el que le... La pared donde se choca, ¿No es cierto? Entonces, este es el cateto opuesto, que sería Y sobre la hipotenusa, que bueno, ya conocemos. Entonces, el seno del ángulo teta va a ser igual a 33,25 sobre 34,20. Entonces, el seno del ángulo teta va a ser igual, vamos a 33,25 dividido por 34,20. Y esto es 0,97, 0,972. Ok. Inmediatamente pasamos de este acá, como el inverso del seno, me quedaría teta es igual seno a la menos 1 de 0,972. Shift, ¿No es cierto? Seno de 0,972 me sale como resultado 76,41. ¿No es cierto? Entonces, teta va a ser igual 76,41 grados. Y ya tengo mi ángulo. ¿Sí ven? Usando el seno. ¿Sí? Voy a usar ahora el coseno para ver si es que sabe lo mismo. Coseno de teta es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿No es cierto? ¿Sí? Cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está junto. Perfecto. El que está al lado, ¿No es cierto? Este que es el 8, que es la X, ¿No es cierto? X sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de teta va a ser igual a 8 sobre 34,20. Entonces, el coseno de teta va a ser igual. Usted me divide 8, dividido para 34,20 y me da como resultado 0,23. Y 3, ¿No es cierto? Vamos a ponerle 0,234. ¿Ok? Ahora, paso este al otro lado, me queda teta es igual coseno a la menos 1 de 0,234. Vamos a ver, coseno de 0,234. Y me sale 76,46. ¿No es cierto? Teta entonces me sale 76,46. ¿Ok? Ya. Vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿Verdad? ¿Sí? Que es 33,25, que es el opuesto y el adyacente era 8. Entonces, la tangente de teta va a ser igual a 33,25 dividido para 8, me sale 4,16. 4,16. De la misma manera, teta es igual tangente a la menos 1 de 4,16. Entonces, el valor me da inverso tangente de esto. Ok. 4,156. Y me da como resultado 76,47. Ok. Muy bien. Miren, tengo los tres resultados. ¿Sí ven? 76,46, 76,47 y 76,41. ¿Ok? Hay unas ligeras variaciones, chicos, que usted se puede dar cuenta. Pero, ¿Por qué serán esas variaciones? A ver, ¿Quién me puede decir? ¿Por el método que se usa? No por el método. De hecho, los tres métodos son lo mismo. Ok. De hecho, debería, en teoría, salir lo mismo. Pero, ¿Por qué no sale lo mismo? ¿Por qué se aplica en diferentes lugares, digamos, el cateta ya encende con el cateta opuesto? No, no. No es por eso. Es por algo importante, chicos. Miren. Es por esto. Es porque cuando usted divide 33.25 para 34.20, a la calculadora le da un valor. 33.25 para 34.20. ¿Qué dice? Me sube un punto. Ya. Le sale esto, miren. 0,9722222222 y se va hasta el infinito el 2. Ok. Pero como a nosotros no nos conviene manejar todos esos números, por eso le quitamos un número, o le quitamos todos y nos quedamos solamente con 0,972, que es lo que está aquí. ¿Se ven? Ok. El suprimir, chicos, estos números, es lo que me hace que yo tenga una ligera variación en los tres. De hecho, no es tan grande. Estamos hablando de aproximadamente 7 centésimos. ¿Ok? Que no es mucho. Así que, cualquiera de las tres formas funciona. ¿Sí se da cuenta? Y depende del número de, obviamente del número de decimales que usted coja. Por ejemplo. Aquí está 33.25 dividido para 8, que es este, ¿no? 33.25 dividido para 8. Sale 4,1562.5. Si yo utilizara todo eso, ahí me saliera realmente el valor exacto, que es 76.47168453. Ese es el valor del ángulo, el valor real. ¿Ok? Utilizando todos los decimales. ¿Sí? Pero, no importa, chicos. Si a usted le sale este, este o este, yo no le voy a poner mal diciendo, no, porque es 41. No. No, no. O sea, esto es algo que nosotros, como físicos, sabemos que el manejo de los decimales, pues, nos trae esta pequeña complicación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está, este, respondida su duda, señorita Carrera? Sí, le hice. Gracias. Ya, perfecto. Chicos, entonces, cualquiera de los tres, usted lo puede usar. ¿Ok? Sí, no importa. Por eso yo hice los tres, usted va a escoger cualquiera de ellos y lo hice. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a ver, chicos. Hemos estado hablando de vectores y que los vectores de esto y que los vectores son los papichulos de la física y toda la situación. Pero, chicos, hasta ahora no hemos hablado acerca de qué realmente son los vectores. ¿No es cierto? No hemos hablado de qué son los vectores, ni de cómo se usan, ni etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Ok? Así que vamos a hablar acerca de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. La pregunta que me surge es, ¿Qué son magnitudes, mis queridos chicos? Usted debe tener, por lo menos, una ligera intuición de qué es una magnitud. Y usted va a poner en su cuaderno como título, magnitudes vectoriales y escalares. ¿No es cierto? Porque ya estamos en un nuevo tema. Magnitud escalar. ¿Qué es una magnitud? Vamos, alguien que me pueda decir. Fiorella está deseosa de participar. ¿Qué es una magnitud, Fiorella? Medida de algo conforme a una escala determinada. Ok, eso está consultado de Wikipedia, ¿sí o no? Ok, pero está bien, muy bien. Eso, para eso necesitan el internet, chicos, ¿no? Para escuchar música, como está haciendo Chávez. Ok, magnitudes no son los centímetros, el metro, todo eso. Ya, una magnitud, chicos, sí, muy bien. Tienen la idea, por eso, perfecto. Una magnitud, chicos, es un valor. Nada más, ¿Ok? Una magnitud es un valor. Ok, es un número. Eso es una magnitud. Cuando usted quiere medir algo, usted siempre va a medirlo con números. No hay otro, este... No hay otra manera de medir esta situación. Siempre tiene que medirse a través de números. Ok. Una magnitud, repito, siempre va a medirse a través de números. Invéntese lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Este... Piense en algo que usted siempre ha querido medir. ¿Qué sé yo? La curvatura de la Tierra. ¿Qué sé yo? O sea, todo lo que sea real, ¿no es cierto? Porque si quiere medir el amor de ella hacia usted. No hay cómo medir eso, ¿no es cierto? Es más, es posible que ni exista. Entonces, de gana está metiéndose en eso. Ok. Entonces, chicos, todo lo que usted quiera medir. Todo lo que usted quiera medir va a generar una magnitud. ¿Sí? Entonces, una magnitud es un número. ¿Ok? Pero hay dos tipos de magnitudes. ¿Sí? La magnitud escalar. Señor Patango, casi me absorbe a mí. La magnitud escalar y la magnitud vectorial. ¿Ok? Entonces, dentro de las magnitudes, existen dos tipos de magnitudes. La magnitud escalar y la magnitud vectorial. ¿Ok? Vectorial. ¿Sí? Entonces, dentro de las magnitudes de escalares, chicos, son las magnitudes que nosotros manejamos a diario. Por ejemplo, usted se encuentra con su amiguis a los años y le ve que su amiguita ya no es amiguita, sino es amigota, ¿no es cierto? Porque ha comido demasiado y está el doble. Entonces, usted le dice, amiga, amiga, ¿cuánto estás pesando? ¿No es cierto? Y su amiga le dice, ay, amiguis, estoy pesando 40 kilos. ¿Ya? Entonces, mis queridos chicos, eso, eso es una magnitud escalar. Claro, vamos a hablar ahorita acerca de la frase que acabo de decir, que es una frase muy mal dicha por la sociedad, pero, este, vamos a trabajar en eso, ¿ya? Mire, cuando usted pregunte el peso, el peso, chicos, es una medida de fuerza. ¿Ok? Y el peso se mide en newtons. ¿Sí? ¿Ok? Hay otra medida, que es la medida de masa, que la masa se mide en kilogramos. Esto no es una magnitud escalar, esto no. ¿Ok? Esto sí, la masa, porque se mide en kilogramos. ¿Ok? Entonces, una magnitud escalar es una, valga la redundancia, una magnitud, que tiene un número y una unidad. ¿Ok? ¿Sí? Un número y una unidad. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan cuánto pesa, y usted dice 50 kilogramos, usted en realidad lo que está diciendo es la masa que usted tiene. Recuerde que la masa, mis queridos chicos, la masa es la cantidad de materia existente en un cuerpo. ¿Ok? La masa, entonces, es la cantidad de materia, una vez más, vuelvo a repetir, existente en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, la masa se mide en kilogramos. Es por eso que cuando a usted le preguntan el peso, usted contesta en masa. ¿Verdad? ¿Sí? Que como les digo, es algo muy mal dicho por la sociedad, pero como ya estamos miles de miles de años pensando en eso, no son miles, cientos de años pensando en que el peso es la masa y la masa es el peso, Entonces, coloquialmente, cuando usted le pregunta a alguien ¿Cuánto pesas? Esa persona le responde en kilogramos. ¿Ok? Pero en realidad lo que tendría que responderle es en newtons. Es decir, coger su peso, su masa, multiplicar por 9.8 y responderle y decirle ¡Ay, amiga! Estoy pasando 560 newtons o algo así por el estilo. Ya están viendo cuánto pesa. A ver, ¿Cuánto peso yo? Voy a multiplicar. Ok. Entonces, muy bien chicos. Entonces, la masa o la unidad de masa es una magnitud escalar. ¿Ok? ¿Cuál es otra magnitud escalar? Por ejemplo, usted vive aquí, ¿No es cierto? Usted vive aquí. Y la casa de Sucrush es a 8 kilómetros. Acá está Sucrush. ¿Ya? Y Sucrush le dice ¡Ven a mi casa que no hay nadie! ¿No es cierto? Entonces, usted se pega el viaje de 8 kilómetros a la casa de Sucrush caminando porque no tenía para el pasaje. ¿No es cierto? Y llega y golpea la puerta como media hora y en efecto no ha habido nadie, ¿No es cierto? Entonces le toca regresar. ¿Verdad? Entonces le toca regresar. ¿Ok? ¿Cuánto se regresa? ¿Cuánto se regresa? A ver. Señor Franco. 8 kilómetros. Perfecto. Se regresa los mismos 8 kilómetros, ¿No es cierto? No se está regresando menos 8 kilómetros. ¿No es cierto? Ni está descontando, ni está diciendo ¡Ah, no caminé nada porque como fui 8 kilómetros y me regresé 8 kilómetros entonces 8 menos 8 es 0 entonces no caminé nada. No, no es así, ¿No es cierto? Es una medida y la medida siempre va a ser general. Entonces, miren, aquí tiene una magnitud y una unidad de medida. Entonces, es una magnitud también escalar. ¿Ok? Sí. El tiempo también es una magnitud escalar. Cuando hablamos, por ejemplo, de 2 horas, de 5 horas, de 10 horas, etcétera, 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 lo que usted mide con tiempo, también es una magnitud escalar. Esto se puede medir en horas, en minutos y en segundos. ¿No es cierto? Sí. Ya. Y bueno, y las subunidades que competen después de eso. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué de características tienen estas magnitudes de escalares? Tienen una característica básica que pueden sumarse, multiplicarse, dividirse, etcétera, etcétera, que pueden interactuar por medios aritméticos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que la señorita Castillo estudia 5 horas, ¿no es cierto? Porque de 7 a 12 son 5 horas. 8, 9, 10, 11, 12. Sí, son 5 horas. Bueno, 6 horas con las 12 y 50, ¿no? Ya. Estudia 6 horas. Y de ahí, ella, como es bien Noria, en la tarde, este, se va a un curso de inglés que le dura hora y media. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿cuánto estudiará ella al día? 7 horas y media. 7 horas y media, ¿no es cierto? Porque estas cantidades se pueden sumar. Y listo. Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Tengo una bodega de 70 metros cúbicos. ¿No es cierto? ¿Ok? 70 metros cúbicos. Si yo tengo, chicos, si yo tengo que almacenar en esa bodega 5 cajas que miden 0,87 metros cúbicos, 8 cajas que miden 2 metros cúbicos y 20 cajas que miden 1,2 metros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Cuánto espacio ocuparán las las cajas y cuánto tiempo me sobrará? Es mi pregunta para ustedes. Puede repetir la pregunta que sí. Ah, claro. ¿Cuánto espacio ocupan las cajas? Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos, aquí? Es matemática simple, ¿no es cierto? Multiplico esto por esto, 5 por 0.87 y me da 4,35. ¿Ok? 8 por 2 me da 16, ¿no es cierto? Y 20 por 1.2 me da 24. ¿Sí o no? ¿Ok? Sumo esto, mis queridos chicos, son 24, 30, 40, 44,35. ¿No es cierto? 30, 40, 44,35. Y resto de mis 70 metros cúbicos, sigo haciendo metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos. Y resto de mis 70, 70 menos 44,35 metros cúbicos, me da como resultado 70 menos 44,35 me da 25,65 metros cúbicos. ¿Ok? Le hice. Dígame. O sea, que prácticamente los metros cúbicos no tienen nada que ver. O sea. No entiendo. O sea, es que yo pensé que 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 se hacía algo con los metros cúbicos, se multiplicaba algo así. Pero por eso le pregunto si. Ya, ya, ya. No, niña. ¿Por qué? Porque los metros cúbicos significa que usted está trabajando como un cubo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Así. ¿Ok? Usted está trabajando con una caja, con un cubo. ¿Ok? Este mide 0,87 metros cúbicos. Si usted pone otra caja al lado, ¿no es cierto? Usted pone otra caja al lado, ¿no es cierto? Le pone así. Ya tiene dos cajas. Usted va a tener dos veces esto. ¿Sí o no? Si usted pone tres cajas, así mismo, ¿cierto? Ya. Usted va a tener tres veces esto. ¿Ok? Por eso, si usted pone cinco cajas, solamente se multiplica y le sale el valor. ¿Ok? Entonces, gracias. Chévere. Entonces, así, si ven, así se comportan las magnitudes escalares. ¿Ok? Todo lo que hemos trabajado, chicos, hasta ahorita, son magnitudes escalares. ¿Ok? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Y creo que no les voy a poder, no me va a alcanzar el tiempo para trabajar con vectoriales y mandarles de versito. Ok. Vamos a hacer una cosa, chicos. Esta vez, en esta hora de texto, no les voy a déjenme dejar de... Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por todo, chicos. Vayan a recreo. Háganle el gasto a la señora del bar. ¿No es cierto? Pero ayúdenle también, laven los platos, laven la casa. Hagan algo, no lo tengan... Adiós. Cuídense. Bye.